antes de nada yo quiero agradecer a nuestro gran Aruta quien nos da vida y ofrecernos esto de ella tan hermoso por aquí, por esta parte, por el territorio de la nación y por otro lado agradecer a la hermana Maite por hacerme este puente de contacto con usted y tener esta entrevista con esta fundación que ustedes dignamente representan mi nombre es Nayab Santiago Velázquez soy de la nación One Piece un pueblo originario que según el estudio antropológico vivimos más de 7000 años en nuestro propio territorio mi territorio nuestro territorio de la nación One Piece es de 1.327.760 hectáreas y habitamos aquí más de 17.000 One Piece entre hombres y mujeres nuestro territorio está ubicado geográficamente por el nororiente de la Amazonía peruana nos limitamos con frontera Perú-Ecuador por el norte y estamos ya pues este el 2015 la nación One Piece se ha autoproclamado a pesar de las de no implementación por parte del Estado peruano sobre los derechos de los pueblos indígenas antes de nada yo quisiera marcar algunas algunos procesos de la consolidación de la nación One Piece en el que ya estábamos organizados antes de ser como una nación originaria nosotros la nación One Piece estaba organizado en federaciones en organizaciones que esto no realmente representaba totalidad la integralidad de la nación One Piece en el que nosotros estábamos ubicados pues FECORSA estaba representando a la nación One Piece que se estaba organizado a las comunidades que afiliaban trabajar con ellos pero no representaba como te digo la totalidad del pueblo en el que nosotros estamos después del largo proceso de la lucha ¿no? la nación One Piece en representación de los líderes de este pueblo nos empezamos a organizar ¿no? de cómo es que podíamos enfrentar estos problemas de crisis climática sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ¿no? ¿qué más? la contaminación todo ello la educación la salud que realmente nosotros no estábamos gozando ¿cómo es que podemos organizar y poder enfrentar esta problemática que nosotros enfrentamos en el que 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 se había convocado a todos los líderes y a las comunidades a convocar en la comunidad nativa de soledad el 2015 el noviembre el 14 de noviembre nos reunimos más de 300 entre 350 personas entre hombres jóvenes para proclamarnos justamente para agendar este tema de consolidarnos y pensar marcar una historia y tener un rumbo en el que nosotros como pueblos indígenas teníamos que estar posicionados y saber cuáles son nuestras historias de cómo es de cómo hemos venido dando la lucha durante muchos años ¿no? entonces es allí el 2015 nos autoproclamamos como gobierno territorial autónomo de la nación vampis este es el nombre oficial actual del pueblo vampis gobierno territorial autónomo de la nación vampis en este en este llamado en este sistema de gobernanza territorial nosotros el pueblo vampis ha elegido su máximo representante llamado el pam el pam es el líder líder principal de la nación vampis quien es elegido a través del voto popular por nuestras comunidades por el mismo conciudadano vampis entonces este este nuevo sistema ha sido interpretado por nuestros consejos de sabios ¿no? porque realmente el derecho de los pueblos indígenas en el Perú no está siendo reconocido a pesar de que el convenio 169 que es ratificado por parte del estado peruano no ha sido implementado hasta la fecha y además de ello el derecho constitucionario es lo que nosotros hemos prevalecido en esta asamblea por el cual nos hemos autoproclamado pero a pesar de ello es que nuestros antepasados nuestros antepasados los tenían su propio sistema de gobierno nuestros antepasados pero no estaban organizados como hoy en día nosotros trabajando este sistema de gobernanza es lo que nosotros hemos hecho visibilizar hacia el mundo de manera que esto sea efectivo para poder gobernar y de hecho podemos ir trabajando para el bienestar común de toda la sociedad BAMPIS y para la humanidad el tema autoproclamado es porque o sea si bien es cierto el estado peruano ha ratificado el convenio 19 pero no implementa esos derechos es que como sea el sistema de gobernanza territorial aún no se está siendo reconocido por parte de nuestro estado peruano no se ha reconocido o sea por decir con este término de inscribirnos en el registro público todavía no se está haciendo pero nosotros si tenemos la convicción de que el sistema de gobernanza territorial que también está garantizado por la declaración de las naciones unidas de las naciones sobre derechos de pueblos indígenas y el convenio 19 están consagrados allí lo que pasa es que nosotros hemos dicho los WAMPIS hemos dicho es que el derecho no se mendiga sino hay que ejercer esos derechos que ya están hechos y entonces lo que falta es que nosotros tenemos que exigir al estado peruano para que ellos puedan implementar tampoco hemos dicho que ellos vengan a consultarnos sino que tenemos que sentarnos a conversar y dialogar ese es el mejor camino que nosotros estamos apuntando para lograr que los estados no solamente en el Perú sino en otros países del mundo también sean un aliado de desarrollo con los pueblos indígenas y sería un mejor camino para poder trazar para mitigar el cambio climático que hoy en día nuestro planeta sufre cada vez más la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú es muy crítico y de manera que los el estado peruano mismo implementa algunos sistemas o algunos digamos algunos proyectos que realmente atentan por decir un ejemplo bien claro el tema de la extracción de petróleo por ejemplo el estado peruano hace más de 40 años ha implementado este proyecto sin llegar a lograr el consentimiento libre previo informado con los comunidades indígenas en el que hoy en día nosotros ya estamos encontrando este problema por ejemplo ha habido muchos derrames históricamente la empresa Petro Perú no ha asumido la responsabilidad de poder remediar y limpiar estos derrames que ha ocasionado en los territorios de la nación Abajún de la nación Wampis de la nación Achuar y de la nación Chapra este ha ocasionado grandes graves problemas en el tema de salud en el tema de alimentación porque nosotros los pueblos indígenas la nación Wampis se alimenta y se interrelaciona con la naturaleza en el que nosotros vivimos este es nuestro mercado nuestro frente de vida entonces hoy en día se ha visto vulnerado nuestros derechos fundamentales de los pueblos indígenas si este Carmen los problemas más más común que nosotros enfrentamos día a día en nuestro territorio es la extracción de madera el tema de madera el tema de petróleo qué más la contaminación la minería por ejemplo hoy en día en estos instantes se ha se ha instalado más de 30 dragas de mineros en este río Santiago y este es un gran problema que afecta el río la vida del río no de los peces donde nosotros consumimos el peces entonces estos son serios problemas que a diario nos atacan y lo que nosotros enfrentamos el día 3 y 4 justamente estamos yendo en la comunidad de Puerto Galilea para sostener una reunión y poder enfrentar este problema realmente tenemos muchas experiencias en el que en estos tipos de problemas nosotros somos amenazados de muerte somos perseguidos entonces es muy preocupante triste al que nosotros en esta situación nos estamos encontrando el problema por decir en otro el tema de petróleo también no es también la empresa Petro Perú intenta militarizar en nuestro territorio en que nosotros no estamos digamos preparados para enfrentar este tipo de problemas pero si estamos preparados para con estos tipos de aliados con ustedes con los demás aliados que nosotros contamos podemos buscamos un puente de diálogo con ellos en el que también ellos puedan asumir la responsabilidad conscientemente de remediar el derrame que ha ocasionado históricamente el noviembre mi persona el noviembre mi persona por el caso del derrame de petróleo he viajado en Estados Unidos para sostenir reunión con los inversionistas allá en Nueva York en Pennsylvania y en Washington en el que nosotros llegamos hacemos hemos hecho presente el mensaje de la gran preocupación de nuestro pueblo en el que nunca la empresa Petro Perú no ha asumido la responsabilidad de tomar la conciencia de remediar y curar todas las heridas que ha ocasionado nuestra amada tierra lo que ellos nos dijeron es que tendrán que implementar un fuerte de derechos humanos de los pueblos indígenas pero hasta la fecha todavía está ahí no han implementado no se ve en ningún o sea la empresa Petro Perú todavía no ingresa en nuestro territorio en el que ya estaban pretendiendo en esta crisis política del Estado Perú en el que vivimos tal vez puede que estén ahí pero después del pasado de este problema de la crisis política en Perú tal vez estamos pensando que puedan intentar ingresar eso es lo que nosotros no queremos o sea nosotros no queremos la exploración y explotación de petróleo en nuestro territorio porque realmente eso afecta los derechos de los pueblos indígenas los derechos fundamentales derecho a la vida la salud de la misma naturaleza entonces estimado Carmen es muy preocupante no solamente de la nación sino de todos los pueblos indígenas del mundo bueno mi biografía contarte yo tengo 32 años bueno yo soy de una comunidad nativa y de una familia muy humilde a los después de mi estudio secundario ingresé a la universidad pero no concluido y qué más el 2017 yo soy de profesión docente yo he sido profesor trabajé cuatro años con los alumnos en la escuela entonces pero me interesaba más sobre los derechos o sea estudiar el derecho pero por por escaso de recursos económicos no he podido estudiar esa carrera porque realmente desde niño veía que existían problemas estos problemas que hoy en día enfrentan nuestra comunidad nuestro territorio el tema de madera yo veía que los que los foráneos llegaban en nuestra comunidad talaban las maderas y llevaban abusaban a nuestras madres a nuestras hijas y todo ello veía que yo siendo un joven y profesional un día tenía que solucionar y enfrentar este problema entonces veía esa necesidad de ese vacío de poder enfrentar pues pasado muchos años no pude estudiar apenas el carrero de magisterio y el 2017 es donde un líder me convocan en una asamblea del ministerio de educación de plantear sobre el tema de educación intercultural es allí en donde ellos me ven que tengo la potencialidad de poder liderar y representar a la nación a pies me invitan y me convocan y voy participando en este proceso de la lucha de la agenda indígena y pues el 2019 ingreso en una escuela llamada escuela de líderes Shadián de la nación a pies es una iniciativa que la nación a pies ha hecho una escuela para los jóvenes ingresé en esa escuela y ya terminé ocho módulos en donde yo aprendí el convenio 169 la declaración de las naciones miedas y las jurisprudencias los derechos internacionales y me y vieron que yo tenía esa capacidad de poder representar y tuve muchos problemas y enfrentamientos en mi territorio y he tenido la participación en muchas ocasiones por ello bueno estoy en este proceso de la senda de la lucha de la agenda indígena en mi territorio y en mi comunidad sí claro obviamente es que a veces nosotros los pueblos indígenas cuando o sea de menor edad no sabemos expresar el español y cuando es allí donde tú tienes nosotros tenemos la dificultad de expresar y poder defendernos y eso es lo que yo realmente me había visto indignado burlado mi derecho ¿no? y no tenía esa capacidad de poder enfrentar este sistema este problema yo siempre he dicho hablaba con mi papá y mi viejo no pues no tenía esa capacidad de poder decir decir que las cosas de los pueblos indígenas el sistema de vivir de los pueblos indígenas es así de esta forma no entonces eso era la gran preocupación yo cuando era niño la lucha de la nación es conjunta es digamos colectivo no solamente de mi persona sino es colectivo es que como la nación tiene un espacio de sistemas de o sea tiene áreas hay una varias áreas como tres ejes temáticos entonces en el que nosotros estamos en este proceso que por por decir hemos logrado expulsar el el empresa petrolera de chile que o para cuando ellos estaban intentando ingresar en nuestro territorio y a través de la campaña e incidencia internacional entonces eso hemos logrado de manera conjunta que más últimamente el año pasado recientemente también hemos enfrentado a los madereros que llevaban por toneladas no entonces también tuvimos otro enfrentamiento o sea en estos espacios de la lucha también mi persona siempre es partícipe entonces como te digo la lucha y los logros que nosotros la nación Wampies hacemos es de manera conjunta y colectiva en el que yo también estoy participando en estos espacios sí es interesante esa parte porque realmente desde hace más de 20 años atrás los jóvenes Wampies no estaban identificándose o sea no se identificaron como tal como un Wampies como un indígena en el que últimamente hace ya estos últimos años ya los jóvenes Wampies están involucrándose mucho más identificándose como un indígena como un como personas que desde miles de años han sido vulnerados sus derechos en el que ya se están involucrando para poder enfrentar identificarse como tal es por ello justamente vuelvo a recalcar que la escuela de líderes Sharian es una de las escuelas en donde los jóvenes se están formando para poder enfrentar estas problemáticas por ejemplo el mes pasado hemos dado curso a 30 jóvenes 30 jóvenes para en el que yo formé parte de ello entonces los jóvenes están involucrándose en este proceso de la lucha en el que el sueño el objetivo de la Nación Wampies es formar a los jóvenes y ellos sean los protagonistas de enfrentar cualquier problema que pueda presentar en nuestro territorio entonces los jóvenes están siendo comprometidos de esta escuela para la Nación Wampies es bienvenido para cualquier o sea queremos lograr más aliados estratégicos porque realmente en nuestro territorio existen muchos abusos no territoriales entonces esto es lo que nosotros queremos buscar contar más aliados y poder solucionar esta crisis política crisis económica social crisis climática que nosotros queremos mitigar por otro lado quería comentarte algo de la Nación Wampies que es la Nación Wampies dentro de un Estado o sea porque el Estado peruano de haber reconocido el Convenio 1869 no reconoce en nuestra Constitución del Perú no reconoce los derechos de los pueblos indígenas solamente nos reconoce como comunidades nativas campesinas y eso no garantiza totalmente el territorio integral que nosotros queremos que se nos reconoce entonces eso es una gran preocupación de la Nación Wampies esto queremos lograr que el Estado peruano pueda reconocer el sistema de gobernanza territorial de la Nación Wampies ese es uno de los objetivos que queremos lograr por parte del Estado no creo que exista porque los Estados tienen digamos tienen políticas tienen poder y por el cual como nosotros en nuestro territorio existen recursos o bondades de la naturaleza sería estratégicamente que no creo que sea posible para ello pero nosotros estamos convencidos de que nuestro sistema de gobernanza siempre va a ser así porque el mismo Estado los mismos Estados peruanos los Estados no son reconocidos como un Estado no tiene personalidad jurídica pero es un Estado que representa la soberanía nacional es así es así el sistema de gobernanza territorial es que los pueblos indígenas siempre hemos existido y vamos a existir vamos a seguir luchando por nuestro territorio lo que nosotros hacemos los pueblos indígenas es para toda la sociedad que existimos en nuestro planeta en este planeta Tierra y eso es lo que nos preocupa para nosotros espero que pues hagamos alianza de trabajo con ustedes de manera que sea efectivo nuestro nuestro trabajo nuestra iniciativa de la nación Ampís y que se escuchen nuestras voces a nivel del mundo que nosotros los Ampís existimos acá luchando trabajando para el planeta de la nación 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 de la nación